Don Pablo Antonio Antoñito Don Pablo, pero que que hace usted aquí a estas horas Si te he de ser sincero, Antonio, estamos arruinados O sea, que estamos arruinados Usted y yo, Don Pablo De tú, Antonio, de tú, trátame de tú, Antonio De tú Eso quiere decir que estamos tú y yo arruinados, Don Pablo Lastra Se lastra Se lastra, se ha llevado todo a Antonio Digo, voy a pasar por casa de Antonio Para que me dé la escritura de su piso Y nadie se la quite ¿Quieres que te dé la escritura? ¡De usted, Antonio! ¡De usted! Antonio, si es por los grises, Antonio La escritura de mi casa Antonio De tú, Antonio, de tú Me voy al pueblo ¿Al pueblo? ¿A qué pueblo? A Río de Janeiro, Antonio Usted, usted es bueno Alcántara España y yo Somos así, Antonio America Alcántara Si es el